El pitazo agudo del juez, fútbol en marcha, 22 hombres, una pelota y una ilusión, la copa de primera, juegan. Esportivo Ameliano Itacuarú, fecha 16 del torneo, clausura. Zamudio que toca atrás, quiere meter el centro Torrales, atención, pelota al arco, remate de derecha, reaccionó bien Servio, este es Vareiro. Aparecía Aldo Maíz para tratar de sorprender, remataba de derecha, asomó Ameliano, Nico. Bueno, con esa chance. Y aguantame porque de nuevo va Maíz, entrega bien a la derecha para Torrales, el centro que va, pelota en el segundo palo, remate de paredes, le queda a él, rebota en la cara Servio, cabezazo atrás, hay un rebote. Gaspar Servio nuevamente, Ameliano quiere el primero, Nico. Hay actividad, hay movimiento en el área. Barreto, picando por si acaso el Vivera, atención que recibe Vivera, va a encarar o no, saca el tiro, rebota en Pedroso y este es Maíz al arco. ¡Oh! Zapatazo de derecha de Aldo Maíz al córner, Gaspar Servio. No duda. El envío que va para Oscar Ruiz, atención, desacomodado el arquero, pelota para que vaya Ortega. Ahí Banderín arriba, Ortega que miraba con cierta expectativa ese Banderín si se levantaba o no. Allí Hay una posición adelantada De Ruiz Que lo ve bien a A Ortega Que define de buena manera Por el color del césped Por lo menos un marcador inmediato Mirá A ver, dame la imagen Ahí, gol Bueno Por el grito digo que sí Gol Es gol, es gol 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 Ortega Gol Fire, fire Ortega que aparece para disparar Y convertir Señoras y señores Viabar Tacua rompe el cero en el partido Está ganando con gol de Jorge Ortega Jugando en corto barreto Este es maíz Pelota sobre la derecha Va a encarar Elvio No, prefiere el centro Balón para Vareiro Gol 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 Sportivo Ameliano Maíz tocó bien para Elvio Fue el centro para Vareiro y en el intento de despeje, Javier Vallejo se encontra. Aparece para convertir contra su portería. Señoras y señores, partido igualado en Villa Elisa. Juego de uno a uno. Núñez. Perdón, Almeida. Ojo con Almeida, que le pega. ¡Ay! Un rebote la saca Gutiérrez. Contrera que tocó, Benítez que quiere escapar. Atención, Sociedad por la izquierda con Vera. Va a encarar, Elvio que juega, le quiere pegar al arco. ¡Golazo! ¡Gol! Elvio. ¡Gol! 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 Deportivo Ameliano. Fantástico, fenomenal. Sublime, lo que acaba de hacer Elvio Vera. Acomodó la pelota y con ese pie derecho la hizo dormir en un ángulo. Señoras y señores, Ameliano quiere romper la mala racha. Elvio Vera dice, Ameliano dos. ¡Tacuared! ¡Uno! Señoras y señores, final. Final, final del partido. Ha ganado esportivo Ameliano. Dos a uno sobre Tacuared. Y rompe una mala racha. Vuelve a sumarle a tres el equipo de Humberto García.